¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! De la sierra morena, cielito lindo, ven empagando. Un par de oquitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, ven empagando. Un par de oquitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Canta, ay, ay, ay! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ese luna que tenés, cielito lindo, corta la boca! ¡No sé luna que tenés, cielito lindo, corta la boca! ¡No sé luna que tenés, cielito lindo, corta la boca! ¡No sé luna que tenés, cielito lindo, corta la boca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Canta, ay, ay! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta, 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 ay, ay, ay! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones!